Conoce los beneficios de las zonas digitales urbanas. Las zonas digitales son un recurso tecnológico para propiciar el uso de las TIC a través de tecnología inalámbrica para la conexión gratuita a internet en espacios públicos. El ancho de banda de la zona es de 30 MB. Tiene una cobertura mínima de 2.500 m2. El número máximo de usuarios conectados al tiempo es de 1022. Se puede acceder desde cualquier dispositivo tecnológico, celular, tableta o computador. Los usuarios pueden realizar trámites y servicios en línea, capacitaciones a través de cursos virtuales, conectarse con su familia y amigos. Ubica tu zona digital más cercana, conecta tu dispositivo y empieza a navegar. ¡Gracias!